Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo reaccionando a Misa Sinfonía, iba a decir Meme Random Y es que subo vídeos todos los días reaccionando Misa Sinfonía, Meme Random, subo Gameplay y subo un montón de cosas que os van a molar Así que os recomiendo que os suscribáis, además hago directos todos los días Tenéis enlace en la descripción de la plataforma Lila, donde hago yo morada, donde yo hago los directos, ¿vale? Que no lo puedo decir aquí porque YouTube se enfada, ¿vale? También hago directos en YouTube, ahora mismo estoy en YouTube y en esa plataforma al mismo tiempo, ¿vale? Siempre lo hago así, así que YouTube, no te enfades, sigo en YouTube La humanidad como la conocemos ha tenido que hacer unos... Ah, sí, bueno, vamos a reaccionar reglando mi vida con ramen de Misa Sinfonía, perdón ...saltos en la evolución, como es bien sabido, los humanos surgieron de una especie denominada Australopithecus Que significa ir a huella, antes era un chango, pero con el pasar de los años la raza humana ha crecido en términos científicos Hemos dejado de ser simples simios para seguir al paso de la evolución llamándonos Homo Sapiens Que significa cien pies gay, pero como no éramos cien pies, pasamos al siguiente nivel para convertirnos en los humanos que ahora somos Homo Sapiens Sapiens Lo que somos es Homo Sapiens Sapiens Sí, sí, qué padre, esto es un video de Misa Sinfonía en una clase de historia, ¿ok? Chavos, personalmente siento que hemos llegado al límite de la evolución como especie Ya no hay más allá de lo que podemos ser como humanos Hay científicos que dicen que nuestro edito del pie va a desaparecer porque lo golpeamos mucho con los muebles Hay gente que dice que vamos a colonizar Marte Que vamos a aprender a hablar con la mente Que vamos a aprender a encender el boiler sin quedarnos sin cejas No, güey Yo me pregunto, ¿dejaremos de ser tan imbéciles? Ya no hay más allá Hemos llegado al tope evolutivo Y me convenzo todos los días que entro a internet Porque dime la verdad ¿Qué especie a su máximo nivel evolutivo puede arreglar cosas con ramen? Te dejo la tarea, te doy una pista ¡Nadie más que los humanos, güey! Y el puto internet está plegado a estos videos hoy en día Yo sé que toda la gente que usa internet los ha visto Yo sé que incluso la gente que no usa internet ha visto estos videos Se han popularizado unos videos de unos chinos que están reparando cosas con ramen ¿Tú sabes esa maruchan seca? Con la que hacen fideos esos para comer Cada que me meto en cualquier red social, en cualquier página Han hablado o están hablando de alguien que esté reparando algo con ramen Así que ya, güey, ya Es el límite, ya no habrá nada después de esto Pero igual desde que vi mi primer video de alguien arreglando cosas con ramen Quedé impactado de su simpleza Y es por eso que hoy quiero hablar acerca de esto en el canal Quiero analizar unos cuantos videos de gente arreglando con ramen Y claramente comprobar la veracidad de esto Es curioso, ¿no? Es la segunda vez que hablo de ramen en mi canal La primera vez fue cuando Rola y yo nos estábamos muriendo por un ramen picante Por el ramen picante, sí, lo he visto, he visto ¡Huele ese cáncer! ¡Una consumate! ¡Esta es una mala idea! Buen video este ¡Saca la puta leche, Rola! Dejaré el link de aquí arriba por si lo quieres ver Pero en fin, vamos a ver cómo reparar cualquier cosa con ramen Bueno chicos, antes de empezar a hacer este análisis Quiero dejar algo muy en claro Y es que toda la gente que arregla cosas con ramen Son chinos Así que en primer instante sabemos que están haciendo trampa Porque hacer chino es trampa ¿Has visto a los chinos haciendo el cubo de Rubik? ¿Cómo lo hace tan rápido, eh? Si ni los ojos abiertos tiene Porque está haciendo trampa, ¿me? Digo, ya pues vamos a ver los videos Empecemos con este ejemplo de alguien que va a arreglar aparecer una mesa A la cual le cayó un puto meteorito El cual claramente es chino Y se preguntarán ustedes cómo es que sé que es chino ¿Acaso serán los adornos esos de barquitos chinos? ¿O que tengan el logotipo de TikTok chino? ¿O que el usuario se llame Chiu Bang Drung? ¿O acaso es que estoy hablando K-pop? Pues no chicos, yo lo sé porque está usando una madera de caoba china Que solo se da en Qingganzen El árbol nacional de China Bueno, vamos a ver esta mierda Lo primero que hace este chino es romper toda la maruchan Y atascarla directo en el hoyo Una vez rellenado agarras el condimento de la sopa Con todo y verdura Después le pones las lágrimas de la virgen Y es para que se endurezca Pijarás y pintarás sobre la plataforma uniforme Para dar como resultado una mesa que quedará como nueva Como si nunca lo hubiese pasado ¿A qué chingados? ¿Entienden a lo que me refiero con esto de la evolución? ¿Cómo chingados se dieron cuenta de que pueden arreglar cosas con ramen? Vamos a buscar otro ejemplo como este Este es un carnal que tiene un lavamanos roto La cual me hace un poco de río de no saber ¿Cómo diablos le pasó eso a este lavamanos? O sea, fue un golpe muy duro, güey Soy un chino, me voy a cepillar los dientes con mucho cuidado Ups El asunto es que cualquier persona en el mundo lo que haría es Quitarése la mano y poner uno nuevo No es gran cosa Contratas a un plomero que lo haga por ti si quieres A menos a que seas chino Nuestro compa chino agarra un chingo de ramen Se lo incrusta ahí mismo Le pone el camaroncito seco y la verdurita Le echa agua bendita y para terminar lo pinta Ok, sí, el resultado es bueno Parece que no le pasó nada Pero estamos de acuerdo que sigue siendo ramen Oye, güey, entra a tu baño Y las cucarachas se comieron medio lavabo Además el ramen no se aguada con el agua, güey Pincher, Bruce Lee Ven, cómprate otro, no seas huevón Miren, este es otro ejemplo Fue un golpe algo fuerte al carro Pero no hay problema Puedes llevarlo al taller ¿Cómo? Mierdas Oh, ok ¿En serio este vato arregló un golpe de su carro con ramen? Chinos Y espero que también hayas arreglado al siervo Que estaba caminando en la calle cuando lo atropellaste ¿Cómo chingados le hiciste ese golpe a tu carro? Y ni siquiera es un carro cualquiera, güey Es un BMW Debes tener dinero para tener un BMW ¿Tú estás por qué piñas arreglas tu carro con ramen, güey? A menos a que tengas que hagas el dinero Para comprar un BMW Y solo te quede ramen en la vida Vamos a ver otro ejemplo A este carnal le falta un pedazo de piso Y agarra chingazos el cubo de ramen seco contra el piso Y mete toda la verdurita y el condimento de plástico en el del hoyito Bueno Hola Al parecer llegó el plomero, chavos Qué bueno, güey, porque tengo como 15 días sin bañarme Quiero leer a rosas para ustedes Así que ya vengo Bueno, ya volvimos ¿De qué estamos hablando? Ah, sí De gente que arregla cosas con ramen Ah, claro que sí El vato que mete la sopa en el hoyito del piso Y le echa el condimento Las lágrimas de Dios Y la herramienta más usada para arreglar los pisos A ver, una chavos Tengo que pausarlo Es un BMW No, perdón Un BMW ¿Vale? Pero por algún motivo aquí se dice BMW Increíble Si no hubiese pasado absolutamente nada Primera noticia Pero estamos de acuerdo que sigue siendo ramen, ¿verdad? Imagínate en una inundación el pedazo de piso ahí flotando Sí, entonces yo le dije a Pepe ¡Eh, Firulais! ¡No te comas el piso! Siguiente ejemplo A esta persona se le rompió un plato de sandía Ay, no, qué mal pedo Suponiendo que los platos no cuestan 20 pesos en el Walmart Ay, es que es de sandía, güey Ay, pobre sandía Lo básico, lo rompe Pone sobre el plato O sea que un U-W Es U-W-U U-W-U U-W-U-W Es verdad, U-W-U Fija para darle forma y lo pinta Y así queda como nuevo el hermoso plato de sandía Nah, esto es ahí ¿Tú piensas que arreglarán una sandía, güey, con ramen? Se les va de las manos No, man, ¿para qué? ¿Para qué quieres arreglar una...? ¿Para qué arreglas una sandía, carnal? ¿Te das cuenta que cuando se pudra la sandía se va a pudrir todo el cepillito porque el ramen está hecho de puro conservador? ¿Sabías que cuando comes ramen lo terminas de cagar en dos meses? ¿Cómo ves este bato, Pachuca? Estoy harto de las estupiezas de los chinos, basta, basta Ok, sí, muy impresionante y todo, chinos, qué padre ¿Pero qué? ¿Acaso son los únicos que pueden hacer esa clase de cosas? ¡Me da, compa! Hoy les vengo a demostrar que nosotros las personas que estamos al otro lado del mundo también podemos reparar cosas con ramen Porque como ya saben, en este canal no dejamos las cosas solo en la teoría Ponemos las cosas a prueba y comprobamos qué tan reales son estos videos Así que ya saben lo que viene, luego quiero comprar unas cosas Hemos quedado por eso Porque el otro día pasábamos por un superbecal y dijimos, hola, ramen de calidad Porque estaba en la sección VIP Dijimos, hostia, ramen del bueno, lo probamos Pero tenemos que, tiene que ser en una ocasión especial, eh Dijimos, vale, vale, pues quedamos tal día y vamos a comprarlo a la sección deluxe Ese, mañana vamos a hacer eso Llamando al negocio Fui a hacer unas compras para hacer unas cuantas reparaciones en mi casa Y demostrarle a los chinos que también podemos hacer cosas creativas Así que vamos a arreglar unas cuantas cosas ¿Por qué voy a comprar un tanto ramen? Esa era de juguete Hora de arreglar cosas Hola chicos, soy Bob el Constructor Y hoy precisamente yo, un experto en la construcción y arreglamiento de cosas Les voy a enseñar como hemos usado la maruchan de ramen para arreglarlo todo Así que vamos a hacer unas cuantas pruebas Que demostrarán el uso correcto y debido del producto como herramienta de construcción Sin más preámbulos chicos, vamos a traerles la primera prueba Chicos, he traído uno de estos Lavamanos, lavamanos, Dica, lavabo Es blanco, hecho en México Porque somos bien patriotas 10 años de garantía Va a ser divertido regresar a la tienda y decir Ey, no sé qué pasó Vamos a abrir esta vaso Tiene trozos de ramen por al lado Sal de ahí Mírenlo nomás, qué bello muchacho Es un muy bonito especímen, ¿no? Vean la calidad del producto chicos A la p... A simple vista Parece que fuera un lavamanos que funciona perfectamente La única diferencia es que no tiene las perillitas Tú sabes, el... El grifo Pero qué pasaría si este lavamanos sufriera de un accidente Suponiendo que yo tengo un... Ya rompí mi martillo Suponiendo que yo tengo un martillo Y le doy un zape Suponiendo que yo tengo un martillo chicos Y le quiero cepillarle el cabello con el martillo Y de repente se me resbala Vaya No, no, que no lo vas a poder reparar Creo que estoy dando a entender mi punto, ¿verdad? Aquí es donde ponemos a prueba Los videos famosos de internet Y daremos a conocer Lo que falta es la cola esa mágica El líquido blanco Es transparente Que no sé qué es Vamos a proceder abriendo nuestro ramen No, el ramen No, aquello está malo No comen ramen crudo chicos Es nocivo para la salud Como el video nos enseñó chicos Tenemos que agarrar a chingazos este ramen Y introducirselo Vamos a meterle el ramen A las manos, ¿verdad? Para que quede bello y hermoso El dicho que dice Si no has arreglado las cosas con cintas Porque no has usado suficiente cinta Ya se empieza a notar el cambio, ¿eh? ¿Qué te parece eso? Lo que tiene que hacer es poner un papel Pero es que no sé el líquido transparente ese que es Es el paso más crucial chavos Hoy huele rico esto Bien chicos Una vez hecho eso Notarán que ya está liso Y perfectamente formado Para darle el toque final Tenemos que hacer que parezca parte De la misma estructura Usaremos pintura blanca chicos No lo hagas dentro de casa Y haremos que parezca una sola pieza No lo hagas dentro de casa Estás pintando lo de... Misa Por Dios No hay remedio ¿Notas el accidente que hubo? ¿Notas la imperfección? No Que no lo creas Lo rompí ¿Qué tenemos aquí muchachos? Ver ese chico malo Es mi computadora lenta Quizás tenga unos cuantos añitos Pero siempre ha funcionado También como siempre En esta edita los videos de la rosa Lo tiene todo Tiene botón de prendido y apagado Para los DVDs Y disquete Pero chicos Últimamente se ha puesto un poco lenta No sé por qué Ya se intenté desinstalarlo en el Fortnite Y sigue un poco lenta Así que procederemos a arreglar Será por el Fortnite Primero lo que tenemos que hacer es Cabrón Vaya Tenemos que abrirla con cuidado Anda que no he arreglado Los ordenadores de estos Son un poco empolvados aquí adentro En mi trabajo ¿Qué es esto? No creo que se va Así que haremos el procedimiento De arreglado Trabajo Uy Trabajo Después hay que recoger todo eso Una vez hecho esto Ahora han notado Que ya empieza a tener Un poco de forma La computadora Se le ve lo arreglada No olviden ponerle Su polvito De consomate Procederemos a ponerle la tapa Ahora lo conectaremos a la luz Para ver qué tal funciona Es momento de la verdad chicos Ni siquiera nada Mira el poder de esta máquina carnal ¿Qué es eso? No más con los videos Ya tienes una PC Gamer Palmancra En 17K No más No más Uuuu Pueden verlo Ahí está el video Convertido en colores Porque el video A cierta Uuuu Pueden verlo Ahí está Tengo esto mismo Está el video Convertido Esto El cool master este Tengo exactamente El mismo modelo Tengo en colores Que bonito Porque el video A cierta temperatura Cambia de color Entonces Por eso cambia Los colores De la computadora Arreglada Con videos Gracias Me ponen el video Que está tan cerca De su ordenador Este juego hermano Esta computadora Levanta hasta juegos De la NASA carnal Mira, mira Nomás esos gráficos A la mira del Forna Y todos esos juegos Observa, observa Uuuu Eso estuvo cerca Viejo Mira, mira Mira los FPS Mira los FPS Puedo volar En esta cosa Carnal Estoy muy tensionado Por esto Estoy muy tensionado Por esto Viejo Mira, observa 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 Vaya Ve esta grieta Son unos Son unos 7 centímetros De profundidad Viejo Esto no se puede quedar Así Tenemos que hacerle El favor a la comunidad Con suerte Te van a reñir Misa Son unos de estos Siempre Que no se preocupen vecinos Todo está bien Separados al nacer Era nomás Tenemos que poner uno más Extra Para la cobertura ¿Verdad? Bien, bien, bien Creo que ahí quedó Creo que está listo Se ve bien, ¿no? Vamos a comprobar No hay problema No lo sentí, güey Ni un tope se sintió ¿Viste? Me lo agresió Sí, sí La pasa por encima De nada Bueno, espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo ¿Vale, gente? Adiós Vaya final ¡Suscríbete al canal!